Hola, el abrazo de siempre para todos y para todos. Bésame Radio, el sistema romántico más grande de Colombia. Qué placer estar nuevamente con ustedes, llenando el espíritu que nos romance total. Yo soy Sandro Alberto Muñoz y me pueden seguir en Instagram como arroba sandrobosenamorada. En esta ocasión quiero invitarlos a que mantengamos siempre la frente en alto como los girasoles, la mente en alto como los girasoles. Entonces, dicen que los girasoles siguen la luz del astro rey del sol en todo su trayecto diario, desde que nace por la mañana y hasta que se oculta al caer la tarde. Persiguen tal resplandor por una razón. Necesitan sus rayos para no dejarse abatir por las tempestades. No en vano, ellos están asociados a los maravillosos símbolos de la perseverancia, la felicidad, el amor y la fuerza para levantarse tras las borrascas. Hoy, amigas y amigos de Bésame Radio, con el bello ejemplo de los girasoles, les propongo vivir con pasión cada día, nutriendo nuestra fe y manteniendo la cabeza erguida. También les planteo un ejercicio sencillo. Al levantarnos, pensemos en algo lindo que nos haya ocurrido o que anhelemos realizar. Disfrutemos este instante. Y así, concentrados en el arte de vivir, veámonos en paz y contemplando los bálsamos que nos llegan a la mente. Démonos el privilegio de estar conectados con la energía de la vida y procuremos irradiarla. Dios les bendiga. Dios les bendiga.